Tiene que aprender eso de Jesús, la valentía y la fidelidad. Tiene que ser fuerte y asumir las consecuencias de su fe hasta lo último, hasta entregar el último aliento. Jesús se sacrifica por amor, se entrega por amor. Y hoy ustedes y yo tenemos que corresponder a ese amor.